Desde tus oídos, hasta tu corazón vibra. El lunes no puede seguir si el Instituto Milford no termina su investigación. Por eso toca llamarlo, para que la termine y podamos seguir tranquilos este lunes. Pues llamémoslo antes de cualquier cosa. ¿Aló? ¿Aló? ¿Buenos? ¿Aló? ¿Aló? Por favor, Max. A remedar más bien a este... ¡Guau! ¡Oy, Max! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ¿quieres...? ¡Ay, qué bonito, David! Se ponen a fregar ahí. Se ponen a fregar y al aire. ¡Ah, Maxi remea y uno no puede! Ah, sí, pues. ¿Yo remedo? ¿Sí? ¿Yo cuándo remedo? Bueno, dice, va a hablar como... Karencita. Va a hablar como habla David. ¿Y están trabajando? ¡Ah, sí! ¡No, no, no! 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 La otra vez expliqué... ¿Expliqué? ¿Con bases científicas? Expliqué con bases... ¡Ay, mi rolo! Oiga, déjelo. ¡Déjelo! La otra vez expliqué con bases científicas. El acento capitalino, ¿cierto? No tiene nada que ver con remedar por amor a Dios. ¿Maxito tiene...? ¿Por amor a Dios? Adiós. ¿Maxito tiene investigación? ¡Claro, David! ¡Claro que sí! ¡Ay, no! La iniciamos puntualmente a las siete y pico y pico. Eso sí, la inicié puntualmente a las siete y pico y ahora vamos a intentar finalizarla. Si David reconoce el título antes de... ¡Morocho! ¿Qué? ¡Morocho! Oiga, David, a decirle por ocho más bien a... ¡Lo más saludable, Top Actualizado 2018! ¡Ah, ocho! ¡Lo más saludable, Top Actualizado 2018! Vamos a comenzar con un extra para intentar... ¡Extra! ¡Extra, extra! ¡Instituto Milford está muy rabón! ¡Lo más saludable, Top Actualizado 2018! ¡Ojo! Esperar media hora después de comer antes de meterse a la piscina. Porque se gomita, David. ¿Se gomita? Sí, pues eso dicen. Eso dicen, es muy saludable. Pues sí, que el cuerpo está todo embolatado en la digestión, pero pues yo no sé. Le da un calambre. Es que... Sí, sí, pero gran costumbre de las mamás. Es imposible meterse a la piscina ahí mismo si las mamás están. Si no están las mamás, pues uno se mete de uno con el vodka. ¡Eso! Pero con las mamás no se puede meter. Debe ser por la presión que hay del agua afuera hacia adentro que uno puede vomitar, ¿no? Eso es lo que dije, es mentiras. Es mentiras. ¡Lo más saludable, Top Actualizado 2018! ¡Ocho! ¡Ocho! ¡TOP Número 5! ¡Júntese con gente más fea que usted! ¡Eso es muy saludable! ¡Ah, sí! ¡Eso es muy saludable! ¡Uy, eso es muy importante! ¿Y por qué es saludable? Pues porque se va a ver más bonito y le va a subir el ego y la felicidad. Todo eso, sí, la tranquilidad. Pero uno, lo he dado de gente preciosa sufriendo que por la barriga, que por las arrugas. Eso es que la verruga. No, no, en cambio, si todo su combo es feo, es usted feliz. ¡Claro, uno se ve mejor! ¡Claro, uno se ve mejor! Si ve David, hágame caso, usted siempre andando con gente preciosa como nuestro community. Siempre andando con ustedes, no me toca, en verdad. Sí, 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 tiene que desmejorar. Lo más saludable, top actualizado 2018. ¡Ocho! Número cuatro. Reduzca la pornografía en épocas de sequía. De sequía, ¿no? ¿Me entienden con lo de sequía? Claro, es verano. ¿Y eso es saludable? ¿No deberían aumentar la pornografía en épocas de sequía? No, mire, gente toda flaca. Toda acabada, toda chupada. Chupados, acabados, llorando, tristes, viendo como... No, 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 es mejor que estén tranquilos y eso, relájense. No manden tanto porno, ni reciban tantas fotos de viejas en pelota. Lo más saludable, top actualizado 2018. ¡Ocho! Número tres. No, no se detenga en la tercera base con el amante, con la pareja estable. No pare en tercera base cuando esté haciendo feliz al amante. Eso es por salud. ¿No pare en tercera base? ¿A qué llamas tu tercera base? Al sur. Pues, eso sí, el sur. Primera base es como un piquito. Segunda base es como toque, toque. Tercera base ya hay contacto con las partes. Ah, ok. Cuarta base ya es, ya es total. No se detengan en tercera base con el amante cuando estén con las manos justo allí. No, 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 no. Si llegaron a tercera base, les toca finalizar. Pobres amantes con trombosis testicular. Lo más saludable, top actualizado 2018. ¡Ocho! Número dos. Evite alegatos con electores extremistas en esta época. Es mejor evitar. Por favor, eso sí es muy saludable. Evítenlos a toda costa. Eso, a toda costa. ¡Ve, hermano! No, no, no. Pero, lárguense, lárguense ya de ahí. Por favor, como dijo carencita, analicen programas y no escándalos. Lo más saludable, top actualizado 2018. ¡Un extra para terminar este top! ¡Esta! ¡Esta! ¡Esta es más saludable que un Alcacelcer! Soy muy saludable. ¡Lo más saludable! Ah, quítenle el cuero al pollo frito. Le digo con esta tristeza. Es muy triste, pero es muy cierto. Toca por salud. Pero es muy triste, ¿no? Sobre todo el del contramuslo, que es como una camita encima de la presa. ¿Han visto? Como toda forradita perfectamente por encimita con el... ¡Quítale el cuero! ¡No! ¡No! Y lo destapa uno y queda ese contramuslo descobijado. ¡Ah! ¿Qué le pasó? No, bueno, pues por ahora prometo que esta semana, morderé por última vez el combo arepa frita, ensalada de mayonesa y cuero de pollo. Es la última vez, lo prometo. Lo peor y lo menos saludable, es decir, que uno va a hacer una cosa por última vez, la próxima vez. Toca ya. ¿Me explico? Toca ya y ya. Pero lo peor, no sé si ustedes les pasa. A mí me pasa que me la pasó tragando porque me la pasó aplazando el día famoso en el que voy a empezar a comer. Vale también para amantes que no han podido tomar la decisión. Bueno, esta semana, dejemos la morda última vez. Vale, esta sí es la última vez porque este es fin de semana. Esta sí es la última vez porque esto, esto sí es la última. No, uno lo que tiene que hacer es decir desde ya. Como una persona que me contó que dejó de fumar y dejó de fumar de la siguiente manera. Dijo, dejó de fumar ya. Ya. Pero dijo, ¿me fumó el último? No. No. No, ya. No, me contó y me pareció impresionante, pero fumaba tremendo. Y dijo, dejó de fumar en este instante. Y salió y un amigo, vení, vamos a fumar. No, es que dejé de fumar ya. Y listo, y dejó de fumar ya. Vení, vamos. Bueno, a no ser que tenga la reserva en el Ritz ya el miércoles para las cuatro de la tarde. Pues esa sí será su última vez. Sí, sí, sí. Pero para la próxima no reserven. Es que cómo vamos a perder la platica de la reserva. Lo más saludable. Top actualizado 2018. ¡Ocho! ¡Ocho! Número uno. Échense sus peditos con naturalidad. Eso es muy saludable, sobre todo para el cuerpo y para el colon. No, no, no. Que salgan los gases frescos por el cuerpo sin ninguna censura. Échense sus peditos caminando por ahí con tranquilidad. Igual meten al de atrás para que tengan el colon tranquilo. No es el pedo de otra persona. ¿O el propio? No, no, no. El propio pues le toca aguantárselo a David. Sí, el propio viene de ahí mismo. Pero no tragárselo. Pero... Y entonces... Pero usted se lo tira y usted no se va a volver a oler. ¿No se va a volver a olerlo? No se va a volver a olerlo. Claro, pero si está en el baño. No, pero yo lo que digo es que... No va atrás de alguien. No hay nada peor que un pedo en un bus o en un ascensor. O sea, aquí uno no sabe ni siquiera de quién es. Pero la persona está saludable. Estamos hablando de momentos saludables y no de olores incómodos para los demás. Max, ¿qué es eso? Échense sus peditos porque miren todas con el colon inflamado. Miren cómo estoy, miren, parezco con tres meses. No, hazte tranquila. Estás escuchando. Miren las mañanas.